Acá están preparando las carnadas con oxígeno. ¿En qué? Estas son las carnadas vivas. ¿Qué son estas? Son mojarras plateadas. Mojarras plateadas. Así que las meten en esas bolsas y las llenan de oxígeno. ¿Y cuánto dura aquí? Dos días. Dos días. Dos, tres días. ¿En cambio si las dejás en ese balde? Un ato. Ah, mira. ¿Tan poco dura? Sí. ¿Por qué el agua tiene ese color práctico? Porque pongo azul de mojilena. Un meditante para que... Si se muere una dentro de la bolsa no... Si se muere una dentro de la bolsa no contamina el bosque. Si se muere una dentro de la bolsa. ¿Cuánto tiempo hace que están ahí? Si, de burraco. Ase un rato. A ver, voy a agarrar una a ver cómo... Ah, no. Ahí está. Así que buena carnada ahí, ¿no? Si, de burraco no pica muy silencio. Ya, hay que abrir algo. Es que voy a agarrar. No pica muy silencio. No pica muy silencio. Si, de burraco. Esa es la bolsa especiales, ¿no? Si. Esos son buenos bolsos, las que te venden... Y estas son las que te venden. ¿Y estas son las que te venden? ¿Compré? No... En el boulevard Roca hay una casa que venden bolsos. ¿Si? No se, pero hace meniales, venía de 100 bolsos. No era para saber. Se ha cortado el pesito y lo envolvía por la trompa Mira, esa bolsa para tu cáncer La preparamos Son $600 para